Bueno, aquí estamos, falta 4 horas, 4 minutos, 32 segundos y estamos ahora mismo esperando la salida del Wii, la consola que dominará las guerras, nos veremos ya mismo. Vamos a ver a Erick, estoy esperando el chinito, pero no veo a Erick, Erick no está, solamente el gordito de esa charla, ¿sabes qué? Eso es lo único que tengo que decir, dale Abram, ahora que me desespero, ahora vienen y dicen que no hay suficiente, mira que no hay suficiente, te doy, tienen que haber suficiente, Abram, es que tienen, es que hay suficiente, te abran que me desespero, tal vez que eso es por nombre como quiera, no vale la pena hacerla, ya nos van a traer los de estos de aquí, me imagino, Mira, un género como estilo de derecha en el territorio, son capaces de, no, son capaces de tenerlos ahí, abrir la puerta, abrir la puerta, llamarnos por nombre, ok, dale, vete. Hasta mamá me está aquí pa'l wey, imagínate, eso debe decir mucho. Lo que yo voy a parar es, como yo digo aquí, me digan que no, que no, porque los que llegaron primero, porque yo llegué primero a la noche, el vacío. Vamos a tumbar las puertas, vamos a ser como el Piedri, vamos a matar a la gente ahí. Vimos un tupio de Sony con un Wii, dos, dos, la ironía me mata. ¡Gracias! I want to come on sing the praise I let the spirit come on through ya We got innocence for days Well I think I'm on a burning hill Everybody burn a house right down this lane What I want to say Tell me I'm an angel Shake this to my grave Tell me I'm a bad baby Take me like a snake I'm a bad guy Take a carnival ¿Qué es la carnival? Sí Por fin, ya llevo tu máquina Dios mío, amén, aleluya Están en esa señora este día De verdad Están todos conectados Los que están en Plaza San Patricio En Corea, en San Patricio Le va a poner la garantía De 29,99 por un año No, gracias Viroña Precioso, verdad La verdad es que puedo comprarla Ahora es que puedo comprarla ¡Wiii! ¡Wiii! Ángel Ángel Tú me voy a poner la fecha La firma La firma para el Wii Ok, ya ¿Es para los dos? ¿Es para los dos? Sí, hay que compartirlo Sí, es para los dos Claro, es para los dos La venden Miren, ¿eh? ¿Pero puede quedar acá? Gracias Muchas gracias Igual ¡Eh! Deja tu vestido De manera en Corea Gracias, no olvides Gracias Ponlo acá adentro De manera el gráfano ¡Chau! 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 I went out on a date with a girl a bit late. She had so many friends! I brought my pogo stick just to show her a trick. She had so many friends! Chau! ¡Chau! ¡Chau! Pogo Bounce ¡Chau! 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 ¡Pogo Unann���!" Swish their games and players with no names. They lined up Double Quick ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!